Música Estoy aquí en el auditorio de Coreducación y por supuesto la presencia ha sido muy importante de la ingeniera Ángela Galindo Finagro Regional Tolima agradezco por supuesto a el Banco Agrario de Colombia porque hoy la socialización de instrumentos financieros al servicio del campo colombiano bienvenida ingeniera y cuentémosle a todos los que hacen parte de este sector que es el sector agropecuario y la ciudadanía en general sobre estos instrumentos financieros al servicio del campo colombiano Sandra, muchísimas gracias como lo mencionas hace un momento para Finagro es muy importante en cabeza de nuestra presidenta la doctora Alexandra Restrepo y de nuestro vicepresidente de programas de financiamiento el doctor Rodolfo Bachi contarles a los productores de cada municipio de Colombia todo lo que tenemos para ofertarles Finagro como banco de segundo piso presenta unas líneas de crédito de fomento y además unos incentivos a través de nuestros bancos de primer piso donde tenemos al banco agrario como nuestro aliado más importante como lo mencionaste ahorita y también a otras entidades financieras como es el caso de Banco Colombia de Vivienda, Banco de Bogotá y otras entidades BBVA por ejemplo y otras más ¿qué tenemos nosotros? tenemos el crédito para el campo agropecuario nosotros somos la banca de desarrollo del campo colombiano y tenemos a su disposición créditos con la tasa más baja del mercado adicional a ello hoy estamos contándoles que tenemos disponible el incentivo a la capitalización rural de igual manera las líneas especiales de crédito con tasas del IBR menos 2.2 menos 1.2 dependiendo del tamaño del productor y adicional a ello tenemos la línea de reforma agraria que es para compra de tierras es nuestro interés más importante y agradecemos a los micrófonos del medio que tan bien representas que nos permitas contarles a toda la comunidad de Onda que estamos disponibles para que ellos puedan aprovechar y hacer parte del desarrollo del campo colombiano si en este momento hay agricultores o personas interesadas del campo que quieran acceder a ustedes ¿qué hay que hacer? ingeniera Ángela Galindo debemos acercarnos a las entidades financieras perdón en este caso sería a Canonda el Banco Agrario aquí tenemos el Banco Agrario Banco Colombia de Vivienda también tenemos a BBVA entonces dependiendo del productor con cual de las entidades financieras se siente más cómodo puede tomar recursos Finagro con todas las tasas de interés que tenemos desde nuestro nivel central en cada uno de los intermediarios ¿tienen ustedes unas líneas de contacto unas redes sociales para que se puedan comunicar? tenemos nuestra página finagro www.finagro.com y adicional a ello pues estamos 12 personas en todo el territorio nacional disponibles a atender a los requerimientos de los productores acá en el Tolima mi número telefónico es 310-213-0663 el que necesite conversar directamente con la ingeniera Ángela Galindo del Finagro Regional Tolima lo puede hacer directamente ya usted ha dado el número celular por favor y recordarles que todos los trámites que tienen que ver con Finagro con los incentivos no tienen ningún costo ya entramos pues ya con los intermediarios financieros y en la relación que se establezca entre el productor y el intermediario hay unos requisitos que cumplir pero nuestros servicios desde Finagro no tienen costo es que vemos el gobierno del presidente Gustavo Petro muy comprometido con el campo colombiano así es nosotros somos parte de lo que él tiene proyectado en su plan de desarrollo y recordarles que es prioridad para el gobierno y evidentemente para Finagro y el Ministerio de Agricultura los pequeños productores de bajos ingresos y los pequeños productores entonces estamos disponibles para poderles ayudar en su labor día a día del campo colombiano es decir ya llegó la hora al campo colombiano y llegó la hora de que usted que nos está viendo pueda contactarse directamente con las entidades financieras y por supuesto lograr acceder a toda la línea de créditos que tiene en este momento Finagro así es recordemos que tenemos disponibles incentivos como es el tema del ICR las líneas especiales de crédito que son tres desarrollo productivo reforma agraria y reactivación agropecuaria y también tenemos el incentivo al seguro agropecuario le puede de nuevo repetir el número ingeniera Ángela Galindo a la ciudadanía claro que sí el número es 310-213-0663 ese es el número de la territorial Tolima y tenemos nuestra página www.finagro.com donde también tenemos un punto de atención al usuario muchísimas gracias por su presencia aquí en Onda y en las noticias de la 7 y aquí en Core Educación en el auditorio principal a ti Sandra mil gracias que estén muy bien Música 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 Música